Yo soy ajusticiado por tentativa de roba de automotor. No, yo haciendo justicia por mi hijo que tiene seis tiros encima. ¿Por qué? Porque tiene una matrícula. Se piensa que tiene el derecho de sacarle la vida a mi hijo. El dador de vida, el que daba fiado, el que daba remedio, el que curaba, sanaba enfermos, el que curaba baleados, me valió a mi hijo de seis tiros. O sea, que le digo a toda la gente que se arrime a Cataldo, que tenga cuidado porque tiene dos armas para su legítima defensa. Así que va a seguir matando. ¿Para el jurado, Silvia, para el jurado que absolvió a Cataldo? Que espero verlos el día de mañana acá, en mi lugar, cuando le fusilen a los hijos de ellos. ¿Hay algún organismo que la... ¿Qué van a sentir? Si les va a gustar que Cataldo o otro catalito justiciero le mate a sus hijos de seis tiros. Con el tiro en el corazón me lo mató mi hijo, le siguió tirando. De ocho tiros, seis impactaron el cuerpo de mi hijo. ¿Está bien? Yo estoy acá en la justicia, ¿ven todo? Listo, quedo libre. Lo que le pase a Cataldo de ahora, de acá en más, ya no es mi responsabilidad. ¿Usted habla de venganza? No, 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 no. Al contrario, yo llegué hasta acá porque la doctora Maiko me dijo, si hubiese cerrado toda la historia que dijo, era legítima defensa, mamá, se va a su casa, chau. Y no hubiese llegado a esta distancia. Pero a mis pruebas me remito, a las pruebas me remito, porque lo forense... ¿Se refiere a que alguien diga como madre de Nuno? No hubiera estado al lado de mi hijo, porque si yo sabía que hoy era esto, éramos tres los muertos, no uno solo. ¿Está acompañada por alguno de los mismos del Estado? No, 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 yo estoy con mi abogado Maggi y Botegal, el socio. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bien, aquí la primera repercusión de este caso que acaba de suceder aquí en los tribunales de San Martín. Estuvimos siguiendo muy atentamente lo que tardó este jurado popular que empezó tres y cuarto a deliberar y hace minutos nada más terminó, poco menos de dos horas, para disponer por unanimidad que Atilio Villar Cataldo, este médico cirujano de 65 años, no fue culpable. A ver, vamos a escuchar al hermano del médico que fue declarado no culpable. No se haga justicia, sabíamos que iba a ser justo, sabíamos que se iba a dar esa forma, porque es una persona que luchó por toda su familia, siempre fue el pilar de la familia. Como hermano estaba preocupado, temía que fuera a la cárcel. Tenía miedo, tenía miedo, tenía miedo de que pasara, de que fuera al revés, pero por el fondo somos creyentes, somos siempre creyentes de Dios y sabíamos que iba a salir bien. ¿Una autocrítica de su parto, de la familia, para lo que él hizo? No, no, no. Se defendió porque no hizo nada mal, defendió su vida. Entonces, ¿de qué lo voy a criticar? De que defendió su vida. Quisieron impulsarlo, de que... Demostrar de como que él fue... Agredió como si fuera que él lo buscó, no lo buscó. Ahora, ¿por qué su hermano dijo en un primer momento que disparó desde el piso? Yo eso es lo que a veces digo, no, yo quisiera que cualquiera esté en ese lugar. Que cualquiera esté en ese lugar y ver cómo reacciona. Vos te podés acordar si en ese momento que está sufriendo, porque cuando le pegaron con ese caño, ese ya era un principio de cómo de no agredirlo, de querer matarlo. Era un mazazo en la cabeza. Si le hubieran dado la vida, ya lo hubieran... De entrada lo hubieran matado, no simplemente con dispararlo. Después cae ahí. Vos estás loco que te apuntan armas, no sabes si es... ¿Qué sabés qué es lo que es ese gran... ¿Cómo continúa la vida de su hermano a partir de ahora? ¿Qué desea usted? Ya fue destruido, pero ahora por lo menos se liberó de ese peso que tenía y ahora tiene que volver a rehacer toda su familia. Tiene que volver a encaminarlo. Toda su familia se destruyó. Todos sus hijos dejaron de vivir, vivían ahora todos amontonados. Vivía cada uno en su casa, se destruyó esa familia. ¿Tiene miedo de su hermano todavía? Por supuesto, ahora no sé lo que podrán hacer eso, porque siempre fueron, siempre estaban las amenazas de que muchas veces trataba de corregir la madre y decía los hijos van a pagar lo que yo sufrí, los hijos, ellos también van a sentir. Entonces tengo miedo de que la represalia sea sobre sus hijos. Jorge Villar. Bueno, Jorge Villar es el hermano de Villar Cataldo, el médico que estaba allí en el centro de este tribunal, porque fue juzgada su conducta y hubo 12 personas, el juicio por jurado, 6 hombres, 6 mujeres de aquí de San Martín que resolvieron declararlo no culpable, hasta lo que sabemos por unanimidad. Gracias.